Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Cajemes celebraron el Festival Halcones. En dicho marco, la comunidad estudiantil participó en las carreras de 5 kilómetros de colores con el fin de que los estudiantes convivan y demuestren la unión del plantel. Es nuestro tercer festival que hacemos continuamente, cada año lo estamos realizando. Y el objetivo de esto es para que nuestros alumnos se sientan parte de su alma mater, de su institución, que sientan Jaitesca como su segunda casa. Asimismo, autoridades destacaron que en las extensiones de Bicam y Álamos se llevaron a cabo las celebraciones con diversas competencias para conmemorar dicha festividad. Les damos una semana en las diferentes tres extensiones que tenemos, tanto en Bicam, en Álamos y hoy tocó aquí en Cajemes. Además de esta carrera, ¿qué otras actividades se han realizado? Hoy concluimos con esta carrera, pero ayer en el Pueblo Mágico de Álamos tuvimos una pedaleada en bicicleta por todas las calles principales de Álamos. Muy bonito porque se integró toda la comunidad americana también ahí a nuestra institución. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias, Alejandro Arrón.